Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Italia en el marco del encuentro del grupo de los 7, el G7 donde están los representantes, los líderes de los países más importantes del mundo y donde se invita a otros líderes y a otros dirigentes y representantes sociales, empresariales o políticos para que hablen también delante de todos. En este caso, en ese marco está invitado Javier Milei, presidente de la Argentina y tuvo algunos encuentros interesantes, vamos a hablar un poquito de ellos. Fue recibido en principio por la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, que es anfitriona en este evento. Tienen muy buena sintonía la premier italiana con el presidente argentino, obviamente ambos tienen ideología de derecha. También tuvo un encuentro con, ahora después lo vamos a ver, con el Papa Francisco y con su par estadounidense Joe Biden. Vamos a hablar de Biden también porque hubo una polémica en las redes sobre cierta desorientación que tuvo, no es la primera vez que pasa, pero pareciera que esta vez es falso. Vamos a hablar un poquito también de eso. Vestido con su tradicional traje azul, Milei se mostró contento de volver a verse con Meloni, la líder de la derecha italiana que salió reivindicada en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Tiene muy buen vínculo, como te decía recién, ambos dirigentes. Después, la dirigente la esperaba en el estrado del G7 montado en un resort de lujo. El borgo es Nacia, donde se hace la cumbre. Después de preguntarle cómo estaba, la mandataria italiana exclamó «Has hecho un viaje increíble para estar aquí». Llegó un abrazo y Milei replicó «¡Qué alegría verte!». Tras una charla al oído e intercambios que se dieron entre risas durante un rato, vaya a ser con que hay ganas de saber qué se dijeron, mientras le tomaba fotos, el líder libertario consultó como sigo y la primera ministra le indicó que debía retirarse hacia su izquierda y ambos después se juntarían en un encuentro bilateral. En la sesión de hoy se iba a hablar sobre inteligencia artificial, sobre energía, etc. También estuvo el Papa, que en su discurso, no vamos a hablar específicamente de esto ahora, pero en su discurso pareció criticar Milei, con esto de poner por encima la economía sobre otras cuestiones que tienen que ver con lo social. El Papa pareció criticar nuevamente. De hecho, ayer, creo que fue el que recibió a Axel Kicillof. Se le nota cierta simpatía. El Papa se pone más contento cuando va a algún dirigente peronista que cuando va a visitarlo. Es inevitable, digamos, indisimulable ya a esta altura. Bueno, se dieron un abrazo, se le extendieron la mano, como se ve en el video y en las imágenes. Francisco hizo una sonrisa, lo palmió, mientras Meloni, que estaba allí presente, también se reía. Y después tuvo un encuentro, bueno, con casi todos los dirigentes, pero específicamente tuvo un encuentro con Biden. Milei, sabido es, tiene una especial predisposición y predilección por los Estados Unidos. Quiere ser un socio estratégico de Estados Unidos, acomode el lugar. Como hizo Menem en su momento, en eso se parece muchísimo. Se habló en ese momento, ustedes recuerdan, a Guido Di Tella, hablando de relaciones carnales. Pero, bueno, pese a haberse reunido con distintos funcionarios de Estados Unidos, es la primera vez que el presidente argentino se encuentra con su par de la Casa Blanca. Estrecharon manos, fueron retratados e intercambiaron bromas también. Sabido es que Milei tenía una predisposición y una predilección por Donald Trump. Pero, independientemente de eso, ya ha dicho que él quiere tener una muy buena relación, lo mejor posible con Estados Unidos, más allá de quién esté gobernando. Ya que hablamos de Biden, otra vez parecía que Biden, sucedió en esta semana, estaba como desorientado. No es la primera vez que pasa, se discute mucho en Estados Unidos la edad de Biden, que tiene 80 años, va a tener cuando termine, si gana nuevamente el mandato, 80 y pico de años. Trump tiene una edad más o menos similar, pero en varias ocasiones se lo ha visto como desorientado, como yendo hacia un lugar donde no hay nada, o saludando a alguien hacia la nada. Y en este caso parecía lo mismo. De hecho, casi todos los medios, los más importantes del mundo, difundieron este video, que se ve, que estamos viendo ahora, donde parece totalmente desorientado Biden. Sin embargo, recorriendo un poco por las redes para ver información, el sitio Verificar TV Española dice que es falso esto, que está recortado este video, lo declaran de esta manera, y aparentemente Biden, y da la sensación en ese video, está mirando y saludando a otro paracaidista que estaba allí cerca, no es que estaba desorientado. Bueno, nosotros les mostramos la foto, ustedes saquen sus propias conclusiones. No es la primera vez, insisto, que Biden tiene algún tipo de desorientación como esta, pero en definitiva, ustedes saquen sus propias conclusiones. Milley también se reunió, y tuvo una reunión bilateral con la directora del FMI, Cristalina Georgieva, en el marco del G7. Desde la presidencia informaron que mantuvo una reunión exitosa con la directora gerente del FMI. Tuvo lugar esta reunión en un ambiente muy positivo, dice la presidencia, contó con la participación de Karina Milley, secretaria general de la presidencia, el embajador en los Estados Unidos, Gerardo Huerteng, y Demian Reidel, presidente del Consejo de Asesores del presidente. Según este informe, Georgieva felicitó al presidente Milley por los importantes avances en las reformas económicas, y elogió la reciente aprobación de un conjunto integral de reformas y medidas de deregulación en el Senado, que buscan estimular el crecimiento y la estabilidad económica. Esto es un poquito el resumen de lo que ha sucedido en el día de hoy, en el G7, en el marco de Javier Milley, en Europa, en Italia, en esta reunión. Independientemente de tu opinión sobre Javier Milley, si lo votaste o no lo votaste, si lo amas o lo odias, si te parece que lo que hace es genial, o lo que hace es un desastre, independientemente de eso, hay que reconocer que Javier Milley sale al exterior y llama la atención. Y Argentina otra vez vuelve a estar en el centro de la escena en ciertas discusiones, como hacía, pareciera bastante tiempo que no estábamos. Insisto, podés estar a favor, podés estar en contra, pero no reconocer esto es no ser objetivo. Javier Milley cada vez que sale al exterior llama la atención. ¿Vos qué opinás? Con respecto a todo esto, déjanos aquí abajo tus opiniones. construcción a la gente podrá pasar por la escena. Y ya está todo el problema. Escribe la atención. Gracias.